Un ejecutivo muy importante de una famosa compañía, uno de los hombres más ricos del mundo, un magnate de las embarcaciones y un líder en los negocios, se dedica al transporte marino, pero de manera clandestina en las sombras se dedica al transporte de drogas y contrabando, utilizando pandillas y ninjas para tomar ventaja de sus rivales en los negocios y las naciones. Hasta que se ve amenazado por Tasuna, el constructor de un puente que conectará la tierra del país de las olas con tierra firme, quitándole el poder y control sobre la nación, por lo que enviarán ninjas para asesinar al constructor, así que el equipo 7 será asignado a la misión de proteger al constructor. Por eso hoy, en un resumen diferente, la saga del país de las olas. El equipo 7 se pone en marcha, pero apenas al salir de la aldea, son emboscados por dos ninjas de la aldea escondida entre la neblina, especialistas en el ataque implacable. Los dos ninjas son derrotados fácilmente por Kakashi y Kakashi, aquí se enteran que el constructor del puente pagó por un servicio de protección ninja de rango inferior, debido a que las personas de la nación de las olas no tenían recursos suficientes para poder pagar la protección de alto nivel que necesitaban para el constructor. Naruto durante la batalla fue envenenado en la mano, así que Kakashi se plantea regresar a la aldea, porque no están al nivel de la misión y para que Naruto reciba atención médica. Pero Naruto se abre la mano para sacar el veneno y se manifiesta por primera vez el poder del zorro de las nueve colas, al regenerar por completo la mano de Naruto, así al final deciden seguir con la misión y llegan al país de las olas que son un grupo de varias islas juntas. Después del primer intento fallido de asesinato, Gato envía al infame Sabusa Momochi, un ninja perverso de la aldea escondida entre la neblina, el cual es considerado como un demonio, el demonio Sabusa. La historia dice que el día del examen de graduación donde cada ninja para graduarse tiene que realizar un examen final, el cual consiste en asesinar a sus compañeros de equipo. Pero de la nada apareció un niño que no formaba parte de la clase, el cual derrotó y asesinó de manera brutal a más de 100 estudiantes. Entonces Kakashi se prepara para pelear mostrando por primera vez el Sharingan, un poder ocular que es capaz de ver, comprender y copiar cualquier técnica o jutsu, el cual pertenece al clan Uchiha de Sasuke. Y así comienza la primera batalla entre Sabusa vs Kakashi. Sabusa vs Kakashi. Durante la batalla Kakashi es capturado y encerrado en una prisión de agua, pidiéndoles a todos que corran para salvar al constructor, pero todos saben que correr no es una opción, aquí se aplica lo que aprendieron durante el examen de graduación. No permitiré que mis camaradas mueran, confíenme. Así comienza la batalla entre Naruto y Sasuke vs Sabusa. ¡Vamos! Hola Quiero Gracias al trabajo en equipo logran rescatar a Kakashi y comienza la segunda batalla de Sabusa vs Kakashi, donde observaremos al Sharingan en acción copiando las técnicas de Sabusa a la perfección, al mismo tiempo copiando incluso los movimientos. Sabusa a la perfección, al mismo tiempo copiando 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 No podrás vencerme con esos trucos baratos Te aplastaré El Sharingan es capaz de analizar al enemigo y saber qué va a hacer incluso antes que el enemigo lo sepa Después aparece un ninja rastreador de la niebla Que son ninjas especializados en cazar a los ninjas perversos y desertores Para que no revelen los secretos de su aldea El cual asesina fácilmente a Sabusa con aguja senbo Pero en realidad resulta ser un ninja llamado Haku Subordinado de Sabusa que lo ayudó a fingir su muerte para poder escapar Ahora terminada la batalla, mientras todos se recuperan Tendremos una vista de los destrozos que ha causado la ambición de Gato desde que llegó al país Se puede ver como toda la población no tiene comida La pobreza es abundante, no existe trabajo ni comercio alguno Los jóvenes, adultos y niños mendigan por comida El puente no solo es la solución a todos los problemas del país Sino también es la fuente de esperanza de todas las personas En esta saga conoceremos la historia del hombre que alguna vez fue conocido como un héroe Todo empieza con la familia del constructor, su hija y su nieto Inari Quienes conocieron a Kaisa, quien salva a Inari de ahogarse y le da una lección de lo que es la fortaleza real Si algo te interesa, protégelo, sin importar que tan duro ni que tan triste sea Tienes que seguir intentándolo, aunque tengas que poner tu vida en riesgo Protégelo con los dos brazos, nunca te rindas Durante una tormenta, Kaisa arriesga su vida para salvar a todo el distrito de inundarse Enseñando el significado del valor a todo el pueblo Gracias a eso fue considerado un héroe Pero cuando llegó Gato, Kaisa fue el único en enfrentarlo Por lo cual al final es asesinado y así es como los héroes mueren y todos pierden la esperanza Después durante un entrenamiento Naruto se encuentra con Haku Pero no lo reconoce debido a que siempre usó la máscara del ninja rastreador Haku le pregunta a Naruto por qué desea volverse más fuerte Y le da la misma lección de Kaisa sobre lo que es la verdadera fuerza, la fortaleza real Cuando Kakashi se recupera el equipo 7 se pone en marcha para proteger al constructor en el puente Aunque dejan a Naruto recuperándose de su entrenamiento Cuando justo llegan dos espadachines a secuestrar a la hija del constructor Donde Inari al fin entiende lo que es la fortaleza real, encarando a los agresores Pero Naruto hace su entrada venciéndolos Entonces Inari comienza a ir a las casas de todas las personas para pedirles ayuda Para poder unirse entre todos contra Gato Mientras tanto en el puente inicia la batalla entre Sasuke vs Haku Que es muy corta Después llega Naruto a la batalla e inicia ahora si la batalla entre Haku vs Naruto y Sasuke Donde Sasuke también usará el Sharingan Vio cada movimiento Haku gana la batalla pero observa como Sasuke es herido de muerte por salvar a Naruto Pareciera que Sasuke perdió la vida lo cual ocasiona la ira de Naruto Provocando que parte del chakra del zorro de las nueve colas sea liberado Así Naruto se descontrola por la sed de sangre Voy a matarte Derrotando a Haku al cual se le rompe la máscara revelando su identidad lo que vuelve a Naruto a la normalidad Haku le cuenta su historia como sus padres y miembros de su aldea intentaron asesinarlo Porque poseía un poder de herencia genética llamado Keke Genkai Pero gracias a su poder logró sobrevivir Cuando tomó conciencia de lo que había pasado sus padres habían muerto Pero Haku sufrió un dolor aún más grande que la pérdida de su familia Yo sabía que me habían arrebatado algo más Algo aún más importante Y fue entonces cuando realmente me desesperé El propósito de mi vida En todo el mundo nadie me necesitaba Era innecesario Solamente a través de los ojos de los otros es que nuestras pequeñas vidas tienen significado Cuando no hay alguien que te mire o que siquiera te voltea a ver Es como si no existieras Fue entonces cuando conoció a Sabusa Quien le dio un propósito en la vida Y ahora vive para proteger a esa persona Mientras tanto por otra parte Comienza la pelea final de Sabusa vs Kakashi Kakashi gana la pelea Pero antes de asesinar a Sabusa Haku cumple su propósito colocándose delante de Sabusa para protegerlo Siendo asesinado en vez de él Al terminar la batalla aparece Gato con toda su banda para asesinarlos a todos En este punto se puede observar el poder más importante que tiene el protagonista de la serie Ser capaz de conocer el dolor en el corazón de tus enemigos Un poder que un día cambiará el mundo en el universo de Naruto Así es capaz de lograr que Sabusa logre sincerarse Tus palabras me cortan profundamente Más que cualquier navaja Mientras se enfrentaba contigo Su corazón se rompía Haku siempre fue muy suave Y muy gentil Él sentía pena y dolor Y ahora por su culpa yo siento eso también Entonces Sabusa ataca solo a la banda Y asesina a Gato de una vez por todas muriendo en el proceso En una de las mejores escenas de la serie Donde utiliza un kunai en la boca para asesinarlo Así es como termina el demonio de la niebla Al final Al final llegan las personas de la aldea para defender el puente de la esperanza Dejando en claro la enseñanza del héroe Si algo te interesa protégelo Protégelo con todas tus fuerzas Nunca te rindas Aunque tengas que arriesgar tu vida en ello Cuando una persona tiene alguien a quien quiere proteger Entonces se hace genuinamente fuerte Ese es el significado del valor Gracias a eso los ciudadanos logran echar a todos los bandidos Y logran terminar el puente Nombrándolo como el puente Naruto de la esperanza Y logran terminar el puente de la esperanza 를 registrar tu vida en el puente de la esperanza Que se han figureló Las personas fueron poder Peyart